Hola chicos y chicas de Youtube, espero les guste este vídeo y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Asesinato, dinero y una ciudad sitiada. El 5 de junio de 1650, llegó a Madrid el embajador de la Coma Nuez en España, Antonia Scham. Al día siguiente, acompañado de un traductor y una secretaria, viajó a una posada donde estaba destinado a pasar la noche. Una carta escrita desde España el 7 de junio explica lo que sucedió a continuación, ayer a eso de las 12. Del reloj cuando estaba cenando, un caballero se precipitó a la cámara y lo mató a él ya un italiano que vino con él como intérprete. El informe continúa describiendo con cierto detalle el brutal asesinato de Scham y su traductor. Un hombre en una suite gris entró en el rome y pareció hacer saludos muy bajos hacia la gente, Scham, quien entonces se levantó y se agachó para resaltarlo. El hombre de gris con una mano agarró a la gente por el pelo de la cabeza y con la otra mano sacando una daga lo golpeó con ella hasta que cayó. Otras dos en el mismo instante entraron en el rome, uno de ellos hirió al italiano con una espada o un puñal que luego corrió hacia el próximo rome y fue encontrado muerto. El poeta John Milton, mejor conocido por su obra épica El paraíso perdido, lamentó la muerte de Scham y esperaba que se pueda infligir rápidamente un merecido castigo a esos parricidas. Una carta fechada el 1 de julio de 1650 y que hace referencia al cuerpo de Antoni Scham describe un pequeño trozo de metal que se encontró en su persona, después de que lo mataron en el lado izquierdo junto a su piel y más cerca de su corazón. La carta continúa preguntándose si la pequeña pieza de metal, que desapareció tras el asesinato, podría haber sido un amuleto de la suerte empleado por Ascham para protegerse. Si este fue el caso, fue singularmente ineficaz contra la daga de su asesino. Antoni Ascham nació en Boston en Lincoln City en 1614. Asistió a Eton College y se graduó en Cambridge en 1642. Fue nombrado tutor del Duque de York, más tarde James Hill, y enviado a Hamburgo para negociar acuerdos comerciales con la Liga Anseática. Sin embargo, fueron sus propias obras publicadas a fines de la década de 1640 las que más lo recuerdan. Al apoyar la causa parlamentaria después de las dos primeras guerras civiles inglesas y la creación del Parlamento de la Grupa en diciembre de 1648, Ascham provocó la ira de las figuras de apoyo realistas. Sus obras tituladas de las confusiones y revoluciones de gobierno y los límites y lazos de la obediencia pública, promovió la creencia de que el poder y la soberanía se encontraban en el pueblo, y quienes eran los destinatarios de este poder deben responder ante la población en general. Fue este apoyo al Parlamento lo que provocó la muerte de Ascham a manos de los asesinos que apoyaban a los realistas. Eduardo Dide, representante de la causa realista en la corte española, había argumentado que una nación que había ejecutado a Carlos C. en 1649 no debería ser reconocida en la corte del rey español Felipe Ive. Ascham había temido por su propia seguridad cuando llegó a Madrid y lo había acompañado un miembro de la Guardia Española, Don Diego de Moreda. En un cruel giro del destino y presagiando el asesinato de Ascham, Moreda había dejado a Ascham y sus dos compañeros en la posada la noche del 6 de junio, sintiendo que el ambiente era inseguro. Tras su asesinato, el cuerpo de Ascham fue enterrado en el patio de la posada. Pero, ¿qué pasa con la pequeña pieza de metal que se encontró en el cuerpo de Ascham? El objeto descrito como un encanto con el que pretendía preservar sus partes vitales para que no se lastimaran. Los registros contemporáneos describen una pieza que llevaba la inscripción Si bien la imagen confunde un poco las cosas, la inscripción parecería apuntar al hecho de que Ascham tenía en su persona lo que hoy se entiende como dinero de aserio de Newark en Nottingham City. Puede encontrar ejemplos de dinero de aserio en exhibición y también disponibles para manejar en la Galería City Money en el Museo Británico. El dinero de aserio es dinero de necesidad, una moneda disponible que podría usarse para pagar mercenarios y tropas en ciudades y pueblos sitiados. La producción de lo que a menudo eran monedas de formas extrañas y estampadas permitió la continuación de las transacciones cotidianas en el extraordinario entorno de un asentamiento sitiado. Los primeros ejemplos en Europa datan de la década de 1520 y la práctica alcanzó su apogeo en el siglo XVII, sobre todo durante la Guerra de los Treinta Años. Los asedios jugaron un papel importante en las acciones militares de la Guerra Civil inglesa, con alrededor de 300 que tuvieron lugar entre 1640 y 1660. De estos cientos de asedios, sólo cinco en Inglaterra produjeron problemas de dinero. Tres se produjeron en 1645-6 en las ciudades de Carleisle, Neuark y Scarborough, y dos más en Colchester y Pontefract durante la llamada Segunda Guerra Civil, que vio un periodo de levantamientos monárquicos rápidamente aplastado en 1648. Durante las guerras, el navarco ocupado por los realistas, de donde se originó el encanto de Ascham, fue sitiado en tres ocasiones distintas. Su posición en el río Trent y su prominencia tanto en Great North Rowwood como en Fosseway significaba que era un vínculo vital entre el norte del país y Oxford, el corazón de la campaña realista. Los asedios, aunque idealmente se completaban lo más rápido posible sin un costo militar o financiero significativo, a veces duraban muchos meses. El tercer asedio de Neuark, que comenzó en 1645 fue uno de esos ejemplos. Cuando los ejércitos parlamentarios se acercaron a Neuark en noviembre de 1645, se les unieron las fuerzas escocesas bajo el liderazgo del conde de Leven. El asedio duraría hasta mayo de 1646, cuando el gobernador de Neuark, Sir John Belasice, entregó la ciudad siguiendo las instrucciones del rey de hacer las condiciones que pueda con los ingleses, no los escoceses, que están ante ustedes. Cuando Belasice y sus tropas se marcharon, dejaron tras de sí una ciudad miserable y apestosa infectada. Sin embargo, entre la enfermedad, la muerte y la destrucción de los asedios, la producción y la disponibilidad de dinero seguían siendo una preocupación para los responsables. En Carlysle, una ciudad realista sediada por primera vez en 1644, el residente Isaac Touye, de 15 años en ese momento, recordó cómo se producían las monedas en estas circunstancias excepcionales. Un buen rato después, se publicó una orden a cada ciudadano para que trajeran su plato para que los coñaran, lo que hicieron con alegría. Tan alegre como pudo haber estado el público al entregar su plata para el bien común de la ciudad, no fue suficiente para el gobernador, quien luego ordenó a los oficiales que entraran sobriamente a las casas. Para tomar el dinero que encontraran, lo que hicieron exactamente. De hecho, Touye registra ocasiones en las que los miembros de la familia intentaban activamente ocultar el poco dinero y la plata que tenían de las garras de los hombres del gobernador. El dinero de asedio de Noark, con su distintiva forma de rombo de cuatro lados, está dominado por una corona ornamentada con C, Carolus, y R, Rex, a cada lado. Es un diseño que deja pocas dudas sobre las lealtades de la ciudad. ¿Por qué? Pues, Ascham llevaría un objeto que en el fondo profesa una dedicación a la institución que sus escritos intentaron socavar. Aunque nació en la localidad, Boston está a sólo 48 kilómetros de Noark. La descripción contemporánea del objeto de Ascham deja en claro sus propias lealtades. La descripción de la moneda de asedio con la imagen de una corona que está siendo apuñalada con un puñal sugiere que la moneda original fue regrabada, marcando la ejecución de Carlos I y la desaparición de la monarquía. El regrabado y desfiguración de las monedas tiene una rica historia. A partir de ejemplos en la antigua Roma de emperadores con sus rasgos borrados hasta el centavo de 1903 adornado con las palabras votos para mujeres que se exhiben en la Galería City Money en el Museo Británico, La permanencia de las monedas permite estos pequeños actos de disensión o dedicación personal. La pieza encontrada en el cuerpo de Ascham después de su asesinato sin duda sugiere lo último, algo que mantenía cercano a su persona, que le recordaba no sólo el país que debía representar en las cortes españolas, sino también su creencia en una nación que ya no estaba gobernada por un rey. Gracias por ver el video.